Tenemos que tener en cuenta nuestras casas. Esto, el cargador de los equipos celulares. Cuando yo lo conecto y lo dejo conectado, aquí me está recibiendo una carga de energía. Yo lo llevo y lo conecto a mi teléfono celular y pues bueno, aquí está conectado. Ya está cargando. Pero yo me voy, me llevo, me guardo mi teléfono celular y dejo esto conectado aquí a la pared. Está pasando el flujo. Está pasando el flujo de corriente. Primero, me está afectando el bolsillo porque va a seguir marcando el contador de la luz. Segundo, estos marranitos. Ah bueno, no, es que me lo llevo porque también lo necesito. Lo dejo conectado. Aquí también, aquí también estamos generando porque está generando una carga de 120 voltios a este punto y aquí se está convirtiendo ya en watts. Está bajando a 16 o a 12 por la regulación que necesite la carga de mi celular. Pero yo me fui tranquilo, me fui para la oficina, lo dejé aquí conectado. Cuando llego, estos cargadores están calientes. Cuando esto por dentro, esto tiene una resina plástica en el cual el transformador que genera la energía, como no tiene entrada, la energía se condensa acá. Al tener ese punto, la energía en este punto se empieza a calentar. Como está conectado, sigue calentándose, se va deformando y empieza a derretirse hasta que se incendie. Este es el mayor causante de incendios ahoritica en el mundo. Esta parte, los cargadores de los celulares. Por eso, evitémonos y dejemos la pereza. Desconectemos el cargador, dejémoslo ahí en la mesita de noche. Llegamos en la noche y lo conectamos. Que si tengo que apagar los breaks, apaguen. Pero, obviamente, yo lo tengo en mi apartamento, es dejar el de la nevera conectado. Sí. Pero el resto, apaguen. Primero, si están ahorrando un billetico en el recibo, solo están generando la nevera. Porque si apagan también el de la nevera, cuando lleguen en la noche, pues la carne está pasada, se tiene pescado.